Bienvenidos a otra semana de Import Legacy. Esta semana les tenemos varios temas sobre cómo la música latinoamericana y sus películas han influenciado la cultura occidental y viceversa. Me gustaría hablar de dos géneros musicales que tienen varios orígenes y cómo se transformaron en lo que son hoy en día. El ritmo de la salsa, conocido por sus mezclas de tamboras africanas y la guitarra española, fue escuchada llamada por los soldados americanos durante la guerra en Cuba en 1898. Fue tan popular que las estaciones de radio americanas vinieron hacia Cuba para grabar el primer grupo formado por 10 hermanas que tocaban en su orquesta. Eras reconocidas por el nombre Orquesta Ana Caona, el primer grupo líder de las orquestas en Cuba y uno de los primeros que llegaron a tocar su música festiva en la Gran Manzana. Incluso músicos de los Estados Unidos como Louis Armstrong, Jelly Roll Morton y Dizzy Glypsey comenzaron a implementar ritmos latinos americanos dentro de sus propias músicas. Fue entonces que el latín jazz creció por sus ritmos dinámicos dentro de diferentes géneros. Desafortunadamente, los músicos cubanos se encontraron con una pared cuando Fidel Castro entró al poder en Cuba y la diplomacía que existía entre Cuba y Estados Unidos se acabó. No olvidemos reconocer a la reina de la salsa cubana, Celia Cruz, uno de los ejemplos musicales más inolvidables que surgieron de Cuba y tocó sus ritmos salseros a nivel mundial. Los cubanos no estaban permitidos entrar a los Estados Unidos. Muchos pensaron que era el fin de la salsa, pero un grupo tomó sus ritmos y los mezclaron, influenciando al comienzo de la New Yorker Salsa. Los puertorriqueños crearon una salsa clásica con ritmos suaves y definidos que siguió la estructura del jazz. Marc Anthony, amado por muchos, es reconocido por este estilo de salsa. Ahora nos trasladamos a otra isla del Caribe, específicamente la República Dominicana, tierra de plátanos y el merengue. El merengue típico es el nombre original del género que se hizo popular a medio del siglo XIX. Era la música de la clase trajabadora, hasta que Trujillo, dictador de la República Dominicana en los años 30, quien también era fanático del merengue, cambió el transcurso del género. En los años 30, Trujillo les preguntaba a varias bandas que le escriban unos merenguitos para promover su campaña política. Su dictadura fue reconocida como un reinado de terror para muchos dominicanos y esto fue reflejado en el merengue. Fue después de su asesinato en los 60's que el merengue se liberó de su influencia y comenzaron a implementar elementos de rock americano, R&B y la salsa cubana. El género fue influenciado por la ola de liberación y distintos bailes de los Estados Unidos. Este transcurso cambió para siempre los ritmos del merengue. El primer promotor del merengue reconocido mundialmente fue Johnny Ventura, una de las personas que ayudó a traer el merengue a la radio y televisión. Incorporaba muchas combinaciones de ritmos, incluyendo el rock americano y la salsa cubana, lo que hizo que conquistara los corazones de muchos en la cultura occidental. Ahora nos encontramos en la gran pantalla del cine latinoamericano. Atrás de la pantalla de Hollywood hay directores latinoamericanos explotando el box office. Comenzando con Alejandro González, ganador de varios premios y el director de El Renacido. No podemos olvidar de Guillermo del Toro, director de El Labarinto del Fauno y también ganador de varios premios. Dos directores mexicanos que han influenciado las películas de la cultura occidental. Otros que han tomado las grandes pantallas de Hollywood fue la película Selena, una biografía sobre una de las grandes artistas latinoamericanas que incluye su música en español e inglés. Incluyendo programas de televisión, por ejemplo la famosa telenovela Betty la Fea, que fue adaptada en inglés. ¿Cómo podremos olvidar el éxito de la telenovela Jane the Virgin? Es mi favorita. Tampoco se puede olvidar la influencia de la cultura latinoamericana en programas de niños como Dora la Exploradora, Go Diego Go y Elena de Avalor. Recientemente se puede ver hasta en las películas animadas, la película Coco, El Libro de la Vida y Mi Villano Favorito 2, inspiradas por la cultura mexicana. Como vemos, el éxito y reconocimiento mundial de la música, los programas y películas que hemos mencionado hoy día se debe al intercambio entre influencias entre la cultura occidental y la cultura latinoamericana. Llegamos al final de este segmento de Import Legacy. Manténganse al tanto y síganos en nuestras páginas de redes sociales. Hasta pronto amigos.